Estoy emocionada, lo digo, un momento histórico muy especial. Y esta ciudad en dos días va a ser testigo y receptora y protagonista de este enorme cambio que va a vivir nuestra patria a partir del primero de diciembre. Así que los invitamos a que sean parte de este cambio y a que juntos los de California, como mexicanos, como mexicanas allá, sean parte de este proceso y que juntos hagamos estado. Muchas gracias.